Comenzamos con nuestra compañera Jessica Alara hasta el centro de Lima porque desde hoy no se va a permitir el comercio ambulatorio, hay un gran despliegue de personal municipal. ¿Cómo se está realizando este operativo? Nos lo cuenta en vivo, Jessica. Avanza, Jaico, ven. Jessica, estamos contigo, el último minuto hasta ahora. Sí, compañeras, precisamente hay que señalar que observen ustedes no solamente es el resguardo de la Policía Nacional y serenajos aquí en toda esta zona de Mesa Redonda, el Mercado Central, sino también se está procediendo a hacer la limpieza y pintado correspondiente también. Miren ustedes aquí en esta zona que es bastante transitada y que recordemos, quien venía precisamente a este punto de la capital a realizar sus compras, también encontraba en esta zona llena de ambulantes, es el Girón Ayacucho, precisamente es la cuadra número 7, aquí ya se está realizando la limpieza, en la parte de abajo también se está realizando el pintado del crucero peatonal. Porque aquí, ojo, también compañeras y los televidentes para que lo tengan en cuenta, también esta zona rígida, esta declaratoria no solamente es para los ambulantes informales, sino también para los vehículos, el estacionamiento de vehículos en esta zona está completamente prohibida. Compañeras, aquí, quien también venía a este lugar, era sumamente difícil de caminar no solamente por la presencia de ambulantes informales, sino también por la cantidad de vehículos que habían invadido la zona, la vía pública. Precisamente aquí un camión de la Policía Nacional, este bus que ha traído más efectivos para resguardar cada esquina. La consulta que también nos hacíamos, compañeras, es precisamente cómo la Policía Nacional y Serenajo va a garantizar que ningún ambulante informal ingrese camuflado. Porque recordemos, ellos no ingresan con su mercadería exhibida, sino muchas veces lo guardan en la mochila, en bolsas, y finalmente pueden fingir que son ambulantes, perdón, trabajadores de alguna galería. Y finalmente, pues, ingresar a esta zona que ya ha sido declarada como zona rígida. Observan aquí, precisamente, personal municipal está procediendo a justamente pintar toda esta zona que había sido tomada por los ambulantes. Compañeras, las escucho. Gracias, Jessica, por esta información de Último Minuto del Cercado de Lima. Vemos ahí personal de la municipalidad precisamente recuperando, ¿no es cierto? Todo este espacio público que había sido tomado por comerciantes informales y que van a tener que ser, sin duda, reubicados según la promesa del alcalde de Lima. Así es.